¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FulHP! Bienvenidos a FulHP, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo paséis meh. Echéis la tarde con un cortado tranquilito, hace frío, al lado de la estufa. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Como máximo! ¡Ya lo decimos ya! ¡No! ¡No! Eso el día menos pensado. O por ejemplo, tenemos un poquito de Naoki Yoshida. Final Fantasy XVI quiere que lo juegue solo en PS5. ¿Vale? Solo en PS5. Si quieres jugar este juego, en PS5. ¡No digas que no vas a jugar a otras plataformas! ¡Literal! Solo en PS5. Vais a flipar con lo primero que tengo para hoy. Vais a flipar con esta primera noticia. Luego, ¿estiman cuántas Xbox Series se han vendido? Una empresa externa, pero bueno. ¡Algo es algo! Luego tenemos, por fin, el miércoles, podemos hablar de Sons of the Forest. El juego que lo petó en Steam. Y una mala noticia. O buena, yo qué sé. Adiós al estudio que ha hecho For Spoken. Hasta luego. Fue bonito mientras duro. No tenéis más chance. Y por último, otro que llevamos arrastrando, los remakes de The Space 2 y 3. A ver qué haríais vosotros, más o menos, es lo que está preguntando ella. El 3 se lo puede saltar. Yo también. Mira, bastante interesante porque yo creo que opino exactamente lo mismo. A mí remakes del 2 y al 3 crean por culazo otra cosa, tío. Sin problema. Oye, ese es el menú para hoy. Un menú, oye, un poquito de todo variado en dieta mediterránea. Yo soy Arroba Jimicael. Me acompañan Arroba. Arroba, galletas de verde. Arroba, Nacho, suscribirse a Manual. Muy buenas, ¿qué tal? La semana pasada las estrellas, reseñas cortas y pazos me echaron la culpa. ¿Te echaron? Literalmente es suya, la culpa. Las estrellitas. Las culpas suyas. Las culpas de ellos. O sea, como no pudiste venir el jueves porque tuvimos que cambiar el día, la culpa es de ellos. Hombre, si me cambias el día, si en el otro día hay una reunión, la culpa es de ellos. No, mía. Y Arroba, el Justin Bueno. Hola, gente. Buenas tardes. Ahí está, con su gorrita de conducir camiones. ¿Tú echas pulsos cuando llegas a... Echas pulsos cuando llegas a como Estalone? Cuando llegas al sitio... Como Joel Alcón. Joel Alcón se llama. ¡Qué buena película es Joel Alcón! O sea, es muy mala. Joel Alcón. Creo que en inglés tiene un título totalmente diferente, pero que la gente sepa que es Joel Alcón, porque vamos, yo era un crío cuando sacó la película, imaginaos vosotros. Es verdad. La pregunta de conducir autobuses. Es verdad. O sea, la película no hay por dónde cogerla. Y no está en el cumpleaños de su hijo. Creo que era como que el mayor drama de la película era que no le iba a dar tiempo a terminar el concurso de pulsos y ir a el cumpleaños de su hijo o alguna cosa así. No la he visto yo, ¿eh? ¿No has visto la de pulsos de Estalone? No, tío, no me suena. Buah, esa película... Yo era Alcón. Yo era Alcón. Esa película es... Son los ochenta. Sí, ochenta. No le encuentre mucho sentido. No le encuentre mucho sentido. Ahora musculazos vas a ver... Y chuladas y miradas y miradas te... Y vaciladas y... Buah, eso... Es muy buena, malísima, pero muy buena. Exacto, exacto. Es muy buena, malísima, pero muy buena. No sé cómo... A lo mejor a todos los chacos la conocéis por el nombre en inglés. No me acuerdo cómo es el nombre en inglés. Es lo que dice... Es lo que dice. Que no es Oasenegue, que es Estalone. Over the top. Over the top en inglés, dice Parry. Over the top. Lo mismo. Top es Alcón en inglés. Y over es yo. Over es yo. Es yo él. Bueno. Una vez establecido un poquito de contexto, de tonterías, pues vamos a más tonterías. Las que ha dicho Naoki Yoshida sobre fan fantasía. Me encanta cuando traemos entrevistas de medios japoneses, hablando con japoneses, porque se les nota cuando hablan con esos medios más desinhibidos. Y la cantidad de tonterías por frase es over 9000. En este caso es una entrevista que le hacen a Naoki Yoshida, el productor del Final Fantasy XVI, que viene de ser director del XIV. Y una entrevista en Famitsu ha confirmado que tendrá dos modos gráficos, pero todavía no se ha atrevido a decir si serán 4K60 o será el típico 2K604030. Que durará entre 35 y 40 horas. Y que habrá más de 11 horas de cinemate. ¿Para que dura 20? Es que para contar una historia hace falta un cinemate. Puede durar. Me hace gracia porque... ¿Cuánto puede durar el Metal Gear 4? 3 horas, a lo mejor. 2.45. No va desencaminado. Por ejemplo, un Yakuza. Los inicios de Yakuza son de dejar la consola puesta y tú te vas. Repito, durará entre 35 y 40 horas con más de 11 horas de cinemáticas. Si quieres decir por cierto, serán 70 horas. Y me hace gracia esto porque precisamente ha salido hace unos minutos, han traducido otro trocito más de Famitsu y dice que a él le molesta, a Naoki Yosida le molesta el término JRPG porque dice que se había utilizado como término despectivo en los últimos 15 años para referirse a los RPGs. ¿A qué hacemos RPGs? Sí, claro. Los personajes en los JRPGs tienen una capacidad de decisión y de alterar el mundo en el que viven acojonante. No es que se sienten a ver 11 horas de cinemáticas a ver qué es lo que ha decidido el guionista de turno. Pero no, tiene una capacidad de decisión. Vamos, vamos. De hecho, yo en mi partida de Final Fantasy VII salvé a la chica esta, para no hacer spoilers. Salvé a la chica esta y me fui con ella. Me fui con ella. A la florista. O sea, salvé a la florista y con esa mate al último. Yo salvé a la farmacéutica. Yo la alquimista. Yo a mí me salió diferente. Bueno, de hecho dice Yosida y dice... Yo mate a Claude. Yo también lo primero que haría. Yo mate a Claude y de paso a Squall. Buah, sería la hostia. Dice Yosida, para nosotros era importante contar una historia completa de principio a fin y creemos que lo hemos conseguido. Y para facilitarlo hay más de 11 horas de cinemáticas solo en el escenario principal. No quiero saber cuántas le habrán metido. Si tú no quieres atención por ciento. Dice, todas ellas entrelazadas en la experiencia del juego reproduciéndose con el motor en tiempo real. O sea, que son cinemáticas de las de Half-Life, ¿vale? De las de... con el motor del juego. Luego, sobre la demo. Oye, muy listo. Yosida, ¿eh? Yosida es el productor por algo. Mira cómo carbura este hombre. Dice, estamos planeando efectivamente una versión de prueba, una demo. Sin embargo, está programada para ser lanzada justo antes del lanzamiento, que es el 22 de junio. Dice, esto se debe a que si lanzas la demo muchos meses antes del lanzamiento, el deseo de jugar que obtuviste de la demo, se desvanece. Ya estamos preparados en la versión demo, pero creo que probablemente la entregaremos... Será algo jugable sobre el comienzo de la historia, unas dos semanas antes de la fecha de lanzamiento. Creo que sería bueno jugar la demo hasta el punto, ¿vale? En el que el jugador esté interesado. Que luego aparezca la pantalla de compra. Y trasladarles luego ya esos datos a la versión final, si quieres continuar de donde estabas. ¡Ojo! Como tienes que pagar, seguramente como tienes que pagar por la beta, por esa demo, pues tú dejas ya tus datos y firmas un contrato de que si no quitas la tarjeta, pues te cumple el juego. Muy listo, muy listo, muy listo. Yo voy a hacer de abogado del diablo. Y el abogado del diablo es que yo agradezco Square Enix, a pesar de que luego saquen demos como Forespoken, que es infumable, a nivel de demo, yo agradezco que la saquen. Porque hoy en día el tema de las demos se ha perdido prácticamente por completo entre triples A. No indies, porque para eso está el Steam Next Fest y todas las ferias donde se ponen muchísimas demos y que merece la pena, pero Square Enix es de los pocos estudios que Stranger of Paradise puede ser mejor o peor. Toma, aquí tienes demo. Que Forespoken no pinta bien. Toma demo por si acaso, que ahí le hace más mal que bien, también te lo digo. Que Valkyria Edition... Toma demo. Que Final Fantasy así... Toma demo. Y tío, yo quieras o no... Algunas demos exclusivas de algunas plataformas, como la de Forespoken, por cierto. Exacto, y que quieras o no... Yo en PC no pude probar el juego. La clave, si la demo sale bien, te vende el juego. Esa es la clave, que le salga bien. Es difícil hacer una... Y si sale mal, a lo mejor te ahorras a alguno que raje más de la cuenta, porque seguro que con Forespoken alguno se ha echado para atrás y se han ahorrado el... ¡Vaya pedazo de mierda de juego! Porque, a ver, podrías haberlo probado. Sí, sí. Dice en el chat, dice Faculcari, dice... Y el problema es... Tranquilo, Faculcari, ¿eh? Aquí nadie ha dicho... Bájate, ¿eh? Muy bien, oye, muy bien que la demo... Dice, saques la demo y cuando te lo pasas te sale la pantalla de comprarme el juego. Oye, si lo estoy grabando, si estoy grabando yo sí, digo... Por cierto, Miguel, cada vez tengo más ganas de ver este híbrido extraño, porque va a ser un juego como... O sea, un juego con el tono de un Final Fantasy, ¿no? Con esa mezcla de actualidad medieval, pero también antigua, ¿no? ¿Me entienden, no? En plan de vamos con... Sí, pero eso... Pero tiramos magia. De eso no es algo nuevo. Claro, claro. Pero lo que más me llama la atención es cómo vas a juntar muchísima cinemática en el camino de terminar la historia y un gameplay frenético. ¿Me entiendes? O sea, me va a tener que quedar muy parado muchas veces. Y después, de 0 a 100. Rapidísimo. Dice Facu Karin, pero parece que va a ser el peor juego de la historia. Este juego va a ser un pepinazo, te lo digo yo ya. Nadie duda de que va a ser un pepinazo. Ni yo lo dudo de ser un pepinazo. Continúo. Habla sobre si va a haber algún retraso. Dice no que yo si da. Sé que los juegos de Final Fantasy pueden ser retrasados en el último minuto, pero a menos que caiga un meteorito en Japón, no habrá ningún retraso. Hasta ese punto lo tienen, imagino, de avanzado el proyecto. De que ahora simplemente están quitando, limando las perezas. O sea, que el 22 de junio cae para PS5 Final Fantasy 6. Yo te cuento, Mikael, que de gente que está metida en el tema del desarrollo, me ha dicho que están bastante tranquilos. Y cuando eso te lo dice alguien del desarrollo, que está bastante tranquilo y demás. No estarán de crunch ahora. No estarán de crunch. Están tranquilos, se están puliendo errores y seguramente dicen, no, no, tú tranquilo que en junio lo tienes. O sea, además de hecho lo dice, ¿no? Lo del meteorito, ¿no? Sí, a no ser que es un meteorito, o sea, es imposible que el 22 no... Están flipadísimos, ¿eh? De puta madre. Están flipados, tío. A lo que quiero decir, que no es una declaración de cara a la galería. No, no, no. Que está en el desarrollo, me ha contado, que están tranquilos. Y eso es bueno, ¿eh? Y ahora vamos al titular, el titular que os he sacado, porque en este caso ya no en Famitsu, sino en el blog japonés de PlayStation, habla en Sao y Yoshida, sí, en su casa, literal. Habla en Yoshida sobre la versión de PC. Dice, perdón, he causado un poco de revuelo con mis comentarios anteriores, pero me gustaría hablar brevemente sobre la versión de PC. Dice, en primer lugar, es cierto que Final Fantasy XVI es una exclusiva temporal de seis meses en PS5. Sin embargo, eso no significa que la versión de PC va a publicarse cuando acaben esos seis meses. Dice, lo diré claro, la versión de PC no va a salir seis meses después de la de Play. Dice, esto se debe a que hemos gastado un montón de tiempo y dinero optimizando el juego para PS5, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de juego. Me gustaría lanzar la versión de PC en algún momento para que tantos como puedan jueguen al juego. Sin embargo, incluso si empezamos a optimizar la versión de PC después de que salga la de PS5, no vamos a ser capaces de optimizarlo en medio año, así que no saldrá medio año después. Me gustaría lanzar la versión de PC en algún momento. Creo que lo haremos, pero no estoy en una fase en la que pueda decir cuándo. Me haría feliz que pudierais jugar a la versión de PlayStation 5, que hice con la idea de que sea el mejor juego del mundo. Si la versión de PC sale en medio año, puedo dejar la compañía. Risas. Galletas. Risas. Y por último dice, por favor, no digáis, no compraré la versión de PC 5 porque la de PC se lanzará en medio año. No digáis eso, gente. No lo digáis. ¿Qué queréis? Que salga la versión de PC en medio año y sea un truño porque no está optimizada, tal, no sé qué, no sé cuánto, y todo el mundo se queje, joder, como está pasando con todos los putos juegos, o que hagan lo que tengan que hacer, que optimice la versión de PlayStation 5 porque, sí, Sony ha pagado y le considera de mierda, qué mierda de exclusiva. Pero tiene que ser una cosa u otra, galletas. Sí, tiene que ser una cosa u otra, no pueden ser las dos. Esa falacia del falso dilema que me estás utilizando. Estamos en una generación nueva y los desarrolladores parece que todavía no saben desarrollar bien para PC y la nueva generación de consolas. Yo es que eso de que tenga que ser una cosa u otra… Lo estás diciendo en serio, galletas, no, no. No me… Pero si todos los putos juegos que están saliendo, están saliendo todos mal, tío. Para PC… Te voy a preguntar lo que lo estoy diciendo en serio, ¿no? Sí, sí, lo estoy diciendo en serio, lo estoy diciendo completamente en serio, además. No, yo creo que no es una cosa u otra. Si yo le abro a Square Enix una casa llena de dinero y es el doble de lo que le ha pagado Sony, seguro que las palabras no serían las mismas. O sea, vamos a ver, aquí están protegiendo sus negocios, sus negocios con Sony, y ya saldrá cuando Sony quiera que su versión de Final Fantasy XVI salga en PC. A ver, o sea, Micael ha contestado sobre la versión de PC en un blog de PlayStation. ¿Estamos locos? O sea, ¿estamos locos? ¿En un blog de PlayStation? ¿Y risas? Va a salir cuando le salga yo del nabo. Me dice Stroping, ¿queréis que crunchen o no? Mucha moralidad para lo que queréis los peceros, ¿eh? A ver, otro. ¿De dónde sacas que por hacer eso tiene que crunchear? Yo ayer… No sé. No sé. Es el negocio, es el negocio, no pasa nada. O sea, el problema es, a lo mejor hay gente que ayer no estuvo. Yo ayer me mosqueé, hoy no me voy a mosquear, yo hoy me río. Ayer nos mintieron diciéndonos que el JRPG resulta que es un género que siempre ha sido nicho, que es el género más difícil del mundo, que no llega casi a nadie. Y ahora nos están diciendo que no pueden hacerlo en dos versiones porque, hostia, porque han muchos recursos en PS5. Es mentira, nos lo han hecho porque nos lo han dado la gana, porque ellos tienen que vender su producto. Igual que ayer tenían que vender que ya no puede ser RPG, pues hoy tienes que vender que tienes que jugarlo en PS5. Además, clarísimo, ¿no? Es literal la frase, Micael, no esperes a comprarlo en seis meses. Y yo te digo, a mí me dan ganas de mandarte a tomar por culo. Y ya está, no pasa nada. Oye, que no lo compres, que no te esperes, ¿eh? A mí me parece coña mala, como dicen en el chat. Mira, Navarri hace una pregunta que yo me he hecho toda mi vida. Dice, ¿paga Sony más de lo que vendería el juego o saliría en PC? Eso sería muchísimo dinero, ¿no? Yo no sé cuánto pueden pagar estas cosas. Esta pregunta me la han hecho a mí antes en el podcast y es que yo creo que aquí es donde radica todo. Ya está. Que le paga más de lo que puede ganar Square Enix. Huehué, en todo en la vida, al final es poderoso caballero de un dinero, en todo, ya está. Y es simplemente como es de grande la cantidad que te están poniendo encima de la mesa para poder, obviamente, hacer este movimiento. Me explico. Pongamos un caso diferente, Hollow Knight Sillson. Que Hollow Knight Sillson salga en Game Pass, se traduce en que lo que te van a soltar por entrar en Game Pass es tan absolutamente alto. Tiene que ser una morterada tan increíblemente astronómica como para que el estudio diga, vale, pronosticamos vender esto en Xbox, más o menos. No se está dando Xbox más de esta cantidad. Por tanto, la pillamos. O al menos una cantidad cercana. Aquí tiene que pasar algo parecido. Te dicen, oye, te damos esto, nos quedamos esta exclusividad a seis meses, que realmente es un poco más porque... Alcércate el micro, Nacho. Vale, al final lo del tiempo... Es que se baja, tío. Espérate, se baja aquí un poquito solo. No sé por qué pasa. Que al final lo del tiempo de optimización ocurre de verdad. Y es lo que hablo. ¿Cuánto es? ¿Sabes? ¿Cuánto es esa cantidad? Se baja esto solo. Ahora se te oye... Sin contar que supongo también, Nacho, que a lo mejor entran también negocios de otros productos de futuro o de pasado. Y que, bueno, yo quiero entender que se tiene que dormir muy bien teniendo un pedazo de negocio con una de las grandes compañías. Ya sea Micro, ya sea Sony. Dormir debajo de su manta. A ver, para el público es una puta mierda. Pero para ellos pues entiendo que está de puta madre. Bueno, de hecho, es que yo llevo diciendo mucho tiempo que Sony Square son hermanos, son primos. Son hermanos. Yo quiero entender que hasta que han firmado en la exclusividad va el no Game Pass, seguro. En la exclusividad que han firmado Sony Square Enix va a mis seis meses de PS5 solo y que esto no puede estar en Game Pass. Que no pueda estar nunca. Sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Pero me llama la atención que se ve que Sony ha pagado seis meses de exclusividad. Y dice Josida que aunque se pongan ahora, cuando hacen el juego en PS5 se ponen a hacer la versión de PC y no llegan. Digo, hostia, ¿no? Lo del desarrollo de ese paralelo, eso de Square Enix no da para más. Que no quieren, que no han querido. O sea, es que no tienen excusa. No han querido, tío. Es que no tienen excusa. Yo creo que habría que pensar, o sea, directamente podemos pensar en el día uno de montar este proyecto. A lo mejor es que desde el día uno está pagado por Sony. Y no hay más que hablar. Y no hay más que hablar. El juego lo subvenciona Sony y a tomar por culo. Es que podemos ponernos a especular, pero como lo de los seis meses, tenemos un contrato aquí que sepamos lo de los seis meses de exclusividad. A lo mejor es más tiempo, pero nos dicen seis meses. Tenemos un público sabio y con una gran memoria, dice Danny Big Bo. Más que nosotros. En el tráiler primero no decía que se movía en PC. Es verdad. El primero decía grabado en PC. Capturado en PC, ¿os acordáis? De Final Fantasy XVI. Capturado en PC. Bueno, pues la versión de PC tiene que esperar porque no está hecha. Pero también sería el éxito. Todos sabemos que las versiones de PC que se muestran en un tráiler o lo que sea y tal, está todo mucho más controlado y es una porción. No es lo mismo que un juego entero. Es trampa, sí, es trampa. Es trampa. O sea, no digamos ahora a sacar la… Como es un tráiler preparado, ¿no? Como… Claro, claro, claro. Está preparado para que vaya bien y que se vea bien y todo y toda la… No, no, pero a lo mejor también estaban desarrollando el juego desde… Sí, pero a lo mejor también estaban desarrollando el juego a partir de PC y es un poco un vender tu producto. Y apareció Sony, yo lo dudo. Porque más que nada porque esta gente siempre va de la mano. No, yo quiero entender que desde el primer momento Sony ha estado metida en el Final Fantasy XVI y no me jodáis, chicos. O sea, es un producto que huele a Sony, tío. Es un producto que busca mucho público, la estética, no sé qué. Es un producto que… Porque lo hace Scully, porque si no podría ser un exclusivo de Sony, tío. De ellos mismos. Aquí también hablamos de lo que decía… Es que lo comentábamos justo antes de este debate y que también hay que sumarle la capa de… La capa de marketing. Hostia, sí, bueno. Sí, sí, sí. La capa de marketing… Me explico que salgas en los stage of play, que salgas en millones de personas, etcétera, etcétera. No sabemos qué acuerdos hay firmados por detrás. Es decir, es que nosotros no sabemos ahora mismo, por ejemplo… Imagínate que Final Fantasy XVI se vende en la Store y en lugar de ser 70-30 se le da a Square 85-15. Es que no lo sabemos. Y esto ocurre, que con las compañías hay tratos de este tipo, los parches. Que hay que pagarlos. A lo mejor no te los cobramos si los subes a la Store para que la gente los descargue. Es que nosotros no sabemos cuáles son los pormenores del contrato. Y que vas a vender más bajo el paraguas de Sony, hombre. Eso que hice por toda la maquinaria. Vas a aparecer en el blog de PlayStation. Vas a aparecer en sus set of play o PlayStation Showcase o Gaitas. Que se lo digan a juegos, pues mira, si vendió 450.000 unidades el Returnal, pues imagínate si no hubiera estado bajo el amparo de Sony. Claro. O la revolución que sale, que abandone. Abandone de aparece en el blog de Sony. ¿Es lo único que ha hecho Sony? Bueno, eso y que Shuei y Yoshida pusieran los ojitos antes de la primera presentación. Que aquello fue un puto inferior. Es lo único que ha hecho Sony. Y mira, saltó a la palestra a prioridad máxima en noticias. Y lo que hablamos, Micael, que no sabemos por detrás de verdad si hay porcentajes cambiados. Es que tú, por ejemplo, imagínate que hay ese 85-15. ¿Vale? Imagínate que hay un porcentaje así. Hombre, claro. Entonces sale en Aok y Yoshida y dice, compralo un PS5, que me llevo 85. Claro. Es que si tú al final, de cada 100 euros, te estás llevando 85 palotes, ¿vale? No es lo mismo llevarte 85 que llevarte 70, por ejemplo, en digital. Claro, claro. Y por eso viene y dice, la visión de PC, dice, estamos en ello. Estamos en ello. No te van a decir que te va a salir ya, ¿por qué? La exclusividad de 6 meses. Bueno, a lo mejor a los 6 meses no llegamos. Cuando está diciendo eso, está claro. Pero que, si no cae un meteorito, el 22 llega para play, ¿eh? Eso seguro. La de PC, no sé. Pero algún negocio de otro buque insignia, ¿no? ¡Premiento! Sony es un juego que no es suyo. O sea, es el Final Fantasy XVI, ¿no? Sí. No hay ningún juego… Ahora mismo, ahora mismo, a 1 de marzo de 2023, los juegos tochos que tiene Sony ahora mismo, este año, ahora mismo, son este y Spider-Man 2. Y Spider-Man. Es verdad. Que Spider-Man es de Insomniar, ¿no? Bueno, pero Insomniar sí que es de ellos. Pero Insomniar, eso ya es un PlayStation Studios. Eso ya es de ellos, eso es de ellos. Baratos le salió, baratos le salió ese estudio. O sea, sí, 200 millones por Insomniar. Baratos le salió, vaya. O sea, hablando poco me parece como el meme. Ahora tienen un examen, ya hablaremos de ese juego, pero ese juego tiene que cambiar un poco porque, por desgracia para ello, muchos juegos están copiando estilos. Entonces, veremos. Bueno, pues esto es lo de Final Fantasy XVI. No esperéis que estas navidades vayáis a poder jugar a Final Fantasy XVI. A lo mejor el verano que viene lo podéis jugar en PC, comprarlo en PS5, ¿vale? Y sobre todo no digáis, no compré la versión de PS5 porque la versión de PC se lanzará a medio año, porque eso le molesta a Yosida. Eso le molesta a Yosida. Compradla ya si podéis. Claro, dice Yosida que compréis una Play y que no... No, hombre, no te compres una Play y si... Pero ¿cuánto tardó el XV? De todas maneras, estos juegos también están muy bien preparados. O sea, sale el juego, se tira un año, año y pico exclusivo donde a ellos les dé la gana y después te sacan la versión Royal con contenido, con DLC, con traje, con no sé cuántas, directamente a PC y nueva vida. O sea, estamos viendo que buscan nuevas vidas a los juegos. Mira, si revisamos el historial, ese juego va a salir. Un año después de la versión de PC va a salir un año después de la de PS5, en PC, con de nubo, con exclusividad de Epic Games Store y a 80 euros. Y seguramente con la de Epic Games Store. Por ahí metía, sí. O sea, es que va a salir, o sea, va a salir, no seis meses después cuando se acaba la exclusividad, sino un año después, en exclusividad de Epic Games Store, a 80 euros y con de nubo. Y lo sabemos porque ya ha pasado. Entonces, ya sabéis cómo funciona. Ya han pasado los 80 pavos de For Spoken y las exclusividades de Final Fantasy VII Remake. Así que, de todas formas, ya sabéis, cantadora Square Enix es un trato a los consumidores. Mucho mejor, en mi opinión, en mi opinión, me puedo equivocar, mucho mejor trato al consumidor, por supuesto, Instagram. Vas a comparar. Ah, vas a comparar. Vas a comparar. Más que nada porque los juegos están a la ofración de su precio original. Exactamente. Se preocupa de que no te gastes dinero. Es todo lo contrario. Es una virguería. Entonces aquí dices, me cago en la leche. Si es que hasta aquí, aquí, en Instagaming, me puedo permitir los juegos de Final Fantasy. Si no fuera por Instagaming, ¿cómo vas a pagar 80 pavos por esas putas mierdas? ¿Vas a pagar 80 pavos por un For Spoken que ha cerrado en el estudio? Bueno, pues por si acaso, te lo pillas en Instagaming y te va a doler menos. Te va a doler mucho, mucho, mucho menos. Que no nos va a hacer una promoción Square Enix a Full HP en la vida. Eso ya lo sabíamos. De momento. Llevamos 997 programas, pues los sabíamos hace 2000. Pero aquí está, Instagaming es una ofición de su precio original. Tenéis el sorteito, el sorteito mensual. ¿Cómo accedo a este sorteo mensual para llevarme un juego? Muy sencillo, a través de... Lo tenéis en el enlace en la descripción del vídeo en YouTube, en Spotify. Y os lo dejo por aquí. Os lo dejo por aquí. Venís, pincháis, elegís un juego y para vosotros. ¿Vale? Como veis, el sorteo ha terminado porque estamos a uno durante esta tarde. A más tardar mañana. Se regenera esto, ¿eh? Se regenera. Sale lo que ha elegido la última gente. El último ganador fue Alen. Alen Pro. Aquí vamos a ver si es nuestro. ¿Se ve lo que ha elegido? No lo sé, le estoy pinchando. ¿Cómo se llama? Pero por el nombre no me suena. Si eres tú el que ganó, dínoslo en los comentarios de YouTube. ¿Te imaginas? Y nos alegraremos mucho. Que alguien nos mienta. Que alguien nos mienta. Si ha pillado... Comprobando, sencillo y seguro. Si ha privado, si ha pillado... Los... Los... Claro, duty... De Warfare. Las moneditas de Xbox. De repente... Tarda mucho en cargar, gente. No os preocupéis. Cuando vais a... Cuando estás en Instagram no tarda tanto en cargar. Estás petado porque todo el mundo está diciendo... Joder, juegos de su precio original. ¿Qué hago malgastando mi vida por ahí? Y se vienen aquí, empiezan a cahuetear. Y dicen, mira, este me gusta. El carrito, el carrito. Y pasa lo que pasa. En Instagram, acordarse. Juegos siempre, siempre, siempre. Una fracción de su precio original. Utilizados de los referidos. Siempre partid desde el enlace en YouTube. Para desde allí acceder al juego que queráis. Y ping, al carrito. ¿Ok? Muy bien. Vamos a más cositas que tengo para hoy. Después de mi queridísimo Naoki Yosida. Que cada vez le estoy cogiendo mucho, mucho, mucho más cariño. Tenemos aquí una información. Estimación. De cuántas equipos series podría haber vendido Microsoft. Esta generación. Ya sabéis que Microsoft ya hace muchos años. Que como va perdiendo, no da cifra de ventas. Es como funcionó la compañía. Si fuera al revés. Sería eso, Nira, que no daría los números. Me iba a decir eso. Esto es para todas. O sea, cuando algo va mal, no se dice. Cuando algo va mal, no se dice. Corramos un tupido. Pero cuando va bien... Aquí está. Sacamos pechito. Si Nintendo Switch no vendiera, va a darte los datos de Mario Kart. Nintendo seguro. Los cojones. Los cojones. Los cojones. Es que claro, históricamente, los que conocemos la historia, no te tienes que reír. Entonces, estos datos salen de Ampere Analysis. Es una compañía que se dedica a analizar el mercado de los videojuegos. Y en un documento, de hecho, en este documento, dice cositas. Por ejemplo, dice que se habrían vendido 18,5 millones de Xbox Series por los 32 de PlayStation 5. Vale, 18,5 millones entre Xbox X y Xbox Series. O sea, Xbox Series X y Xbox Series S habría vendido a Microsoft. Vale, 18,5. Mientras que PlayStation lleva 32. Y me ha llamado la atención esta gráfica. Esta gráfica de aquí. ¿Se ve bien? Sí, este sería el porcentaje, ¿vale? La participación del mercado de Xbox en 2021 y 2022. Resulta que en 2022 Xbox habría crecido un 1,8%. PlayStation habría caído un 1,3% y Nintendo habría caído un 0,5%. Les habría rascado Xbox un 1,3% a Play y un 0,5% a Nintendo. Y quedaría de la siguiente manera. Sony, que vendría en 2021 de un 46%, un 25% de Microsoft y un 28% de Nintendo. Pues se quedaría en un 2022 donde ha sido un 45% de Sony, 27% de Microsoft y otro 27% de Nintendo. ¿Eso es lo que dice el análisis? ¿Os lo creéis o qué? 18 millones. A ver, a mí me parece... Yo a lo mejor elevaría un poco la cifra. Fíjate lo que te digo. Más de 18 millones. Yo pondría un poquito más. Yo pondría un poquito más. Obviamente no llega al nivel de PS5. Eso se ve, ¿no? A poco que veas cómo respiran los mercados y lo que te dicen las estadísticas. Sobre todo en España. Sobre todo en España, Reino Unido, etcétera. Pero yo a lo mejor le pondría un poquito más. Le pondría un poquito más. Que por cierto, el otro día había una cosa, tío. En serio. Fue uno de los mejores hilos. Hablando precisamente de la venta de PS5 y Xbox en Japón. Hay peña que compra PS5 y Xbox para llevárselas a China. Y era un reportaje súper bueno. Como si fueran mulas, ¿vale? Gente que compra PS5 y Xbox a mansalvas para llevárselas a China. Porque, digamos que no están protegidas, ¿vale? No están, digamos que con la censura. Protegidas por el gobierno de China. Correcto. Voy a poner un eufemismo bastante grande, ¿vale? Con el protegidas. Y era buenísimo. Nada. Y que decían precisamente que gran parte del éxito que está teniendo Xbox y Play. Las dos, ¿eh? En Japón. Más allá de que, es verdad que en Japón, por supuesto, los japoneses están comprando consolas. Y que un montón de consolas están yendo para China. Pero escúchame. Micael, si puedo, te recupero el reportaje. Era brutal, tío. Eran, hostia, furgonetas con 100 o 200. ¿Lo has visto? 100 o 200 PS5, 50 Xbox. Que lo retenían en la entrada de algo y era, vamos, prácticamente como un minibus. Un minibus. O sea, las bolsas eran un minibus. Era un minibus, tío, lleno de consolas que cargaban luego en barcos y se lo llevaban para China. Y era como, hostias, hostias, hostias. Qué loco esto. Doblaba la esquina del aeropuerto. Yo he visto fotos, sí. ¿Has visto la foto, no? Que ya digo, que esto lo digo porque yo, a nivel de venta, yo pondría Xbox un pelín más. Pero que están funcionando mejor que One, seguro. Dice una, ¿seguro que no era Juste trayendo las consolas para los sorteos? Ya lo hemos pillado. Tenemos fotos Juste de dónde sacan las Xbox y la cara o las compran súper baratas de Japón. Tiene un túnel hasta el banco de Harry Potter para sacar. Es increíble. No sé cómo vendió personas cuando la vendió. Dice Carlton, dice, de hecho, el barco es de Sony. La cosa es vender. Sería la polla. Bueno, pues ahí estarían. Estarían los 18 millones y medio. Se habría vendido, entre que iba a ser SSI-X. Por los 32 de PlayStation, no sabemos si serán o no. Pero ahí está una estimación. Si te sirve de orientativo, por ejemplo, las ventas de Japón, Xbox Series XS, está a nada de superar a la Xbox original. A One ya la ha duplicado en ventas, en dos años. Y la original le quedan semanas. No me sirve de nada eso. Madre mía, y eso que no ha sacado nada relevante tampoco el Xbox, si hubiera sacado cosas relevantes. O sea, ha doblado a la Xbox One y ahora... 2021 sí te digo que finales de 2021, para mí finales de 2021, sí te digo que fue un año más guapo. El 2022, ¿no? El 2022 ha sido un parámetro. Forza, ¿no? Forza y... No, no, Forza de 2021. Bueno, por eso te digo que 2021 sí te compras el Forza, el Halo Infinite, que vale, que el multijugador quede fue con lo que quiera, pero está ahí también. A mí la campaña, repito, a mí me gusta. Sacó Age of Empires 4, que es verdad que sale más plataformas, pero saca Psychonauts. Nichazo, por desgracia. Sí, entonces ya te digo, 2021 te lo compro, 2022 ha sido más pocho. Le queda este 2023, que de momento ya tiene un Hi-Fi Rush, que, oye, ni tan mal, ¿eh? Bueno, tendrá un... Bueno, Atomic Hero salida en Gameplay, pero bueno, es lo mismo. Es que el Xbox... ¿Tendrá un Senua? ¿O tendremos bots dando vueltas por Islandia? Yo te lo digo de verdad, yo ya lo espero, ¿eh? O sea, yo ya espero Hellblade porque ha pasado tiempo, ¿eh? Ha pasado tiempo. Un mes, dos años. Ha pasado tiempo. Ha pasado dos años desde los drones, Nacho. Ah, bueno, en E3 y todo eso. No, tres, ¿eh? Yo creo que han sido tres. No, no, a esa Navidad era tres. ¿Sí? Se lo pedimos el Hellblade. Porque fue 2020. ¿Y Starfield, cómo dicen los años? 2022, 2023. Starfield también tienen que enseñarlo, eso es evidente. Starfield debería salir, que no es lo mismo. Debería salir, han enseñado cosas de Starfield. Starfield dijeron que iba a haber un evento exclusivo y el otro día, no sé si fue Ten Henderson o Richardson de Videogames Chronicle, le comentaron que el evento debería estar muy cerca. Le dice, oye, me han comentado que el evento de Starfield está relativamente cerca. Ese cerca, ya sabes que es grande, que es pequeño. Que es gordo. Sí, porque vamos de cara al E3, literalmente. Ya estamos en marzo. Vamos de cara al E3. No lo vas a poner tan cerca del E3 que digas. Claro. ¿En abril? Bueno, no puede que sea. En cualquier caso, una noticia que tengo para los del otro charco. Aquellos que no tuvierais o no hubieran salido en vuestro país Xbox, perdón, PC Game Pass, que sepáis que se expande a otros 40 países y ya está disponible en 86. Aquellos países que el PC Game Pass no estaba, aquí tenéis la fuente en 3D Juegos, PC Game Pass se expande a, y veo muchos al otro lado del charco, como Bolivia, Costa Rica, veo aquí a mucha gente y digo, che, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, tenéis ahí Ecuador. ¿En serio no estaba en todos esos países? El PC Game Pass, no el Xbox Game Pass, el PC Game Pass no estaba en otros países, que sepáis que ya está, ¿eh? El Family Pass, buena pregunta. El Family Pass también se ha expandido, pero se ha expandido a otros 6 países que son Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Hungría, Israel y Suecia. Yo sigo pensando que esto lo va a petar, tío. Ese todavía ya no. Dice que con hubo pnes y estaba, dice, ah, es sinvergüenza, es que la gente se busca la vida, es que no tengo. ¿No pensáis que el Family Pass lo va a petar? Sí, hombre, aquí vamos a hacer, aquí no tenemos que hacer uno. Es un compacto y cuenta, ¿no? Es que 4 euros, o sea, 4 con 4, tío. Hacemos un FullHP, un Family Pass de FullHP, 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 Family Pass. Yo me subo, ¿eh? Oye, a ver, a ver, me subo, yo tengo un año en Game Pass, pero me subo. No, no, a mí me quedan dos, exacto, a mí me quedan dos, pero… Pero no es mala cosa, ¿eh, Nacho? Es que Nacho fue de la trama aquella de a base de un euro… La trama de los dos… No, 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 ¿tú sabes lo que yo hice? Yo lo que hice, que Xbox puso en su página web, literalmente puso… Que era legal. Mira, ves. Oye, a Microsoft se le… No he tocado nada, ¿eh? Lo ha censurado Microsoft. Está en chapada la cámara. No he tocado nada, mirad mis manos. Lo ha censurado Microsoft. Está en chapada la cámara. Lo que hice, lo que hice, pues lo que hice no lo va a decir. A ver, si la gente tira códigos, la gente… O sea, un avión tira códigos. Eso es. Y la gente, por lo menos la gente que se quede en casa tranquila. El grafeno de Bill Gates. Está jodido la cámara, en el 5G, gente. Nacho, algo has hecho. Nacho, ¿qué has hecho? ¿Algo has dicho que no tienes que decir? ¿Algún DNI? 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 Uy, hostia… Ah, no, ahí está, ahí está. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué susto! Hostia… Play for Nacho en el chat. ¿Pero espera qué? Qué caída más tonta, ¿eh? Ah, pero ha sido el internet… Ahora. ¿Qué caída más tonta? Y casual. ¿Casual hablando de…? Casual, ¿no? Qué conveniente esa… Esa caída. Ha sido… Además, ha sido el tito Phil, ¿eh? Ahí escondido, ¿eh? Mira, mira lo que te dice Raúl Jórez. Mira a ver abajo la barra de tareas y te sale. Microsoft quiere saber tu ubicación. Hostia. Esto parece una trama. Mira, 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 hostias. ¡Nino, Nino! Le está tocando la puerta a unos señores de negro que le están rompiendo la puerta. Por favor, si algún familia de Nacho nos está escuchando… No, ¿te imaginas que se va a hacer un problema en serio? No, pero que alguien vaya a ver que no haya ningún problema, que los americanos son gente seria. Satiera sabe cosas, que sabe cosas. Ahí está. Microsoft ha encantado tu ubicación. Ahora este… ¿Lo veis tan serio? Porque ahora este Nacho es un impostor. Es lo que nos hacen. Hostias. Este Nacho… Se complica la trama. Se complica la trama. Hostias. Ahora este hablamos, hablamos y es un impostor. Es como la… ¿Cómo se llama? ¿El chat se acordará del nombre del personaje? Que es una impostora, ¿sabes? Que en determinado momento ya no es ella. Pues es lo mismo. Historia de un juego de… Historia de un juego de From Software. No, no, pero lo digo porque… Ya vamos a los cartógrafos. Lo estamos viendo. Decirle que lo estamos viendo, que él no nos está escuchando, pero que lo estamos viendo. No se saque la chorra y… Mira, otra vez. Josefka. Gracias, Yepes. Gracias, Yepes. Hostia, Josefka. Grande. Josefka. Josefka. La clínica. La clínica que luego, en determinado momento, la cambian. Es del coro. Y te enteras cuando… Está un poco enfadada, ¿no? Te enteras cuando la marchas. Hacia el final del juego está enfadada, claro. Hasta el final del juego estábamos que ahí. Que envías a la gente ahí, envías a la gente ahí, ¿no? Y como es del coro, los transforman los seres esos que te encuentras cuando llegas al coro. Los transforman esos. Y por eso cuando llegas está medio, ¿sabes eso de que va a dar a luz? Es grande que no lo da a luz porque no puede. Y de donde coges uno de los cuatro tercios del coro de bombilica. Qué buena historia tiene Bloodborne. Qué buena es Bloodborne. Qué buena historia. Cuando te enteras. Cuando te enteras, sí. A ver, de eso no es difícil enterarse. Eso no es difícil enterarse. No, de eso no. No es de lo más difícil. Eso no, porque la chica habla. ¿Ahora? Ahora. 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 ¿Pero qué está pasando? O sea, yo estoy viendo, estoy leyendo el chat a la gente, estoy haciendo todo, pero esto no carga. ¿Pero no nos escuchabas a nosotros? No, no, nada. O sea, y de hecho, os veo en las cámaras. En todo momento he estado viendo a Wewea. Sí, 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 sí. Hostia, chaval. No sé qué. Como dice League of Legends, es problema con tu proveedor de internet. Sí, que nosotros nos lavamos las manos. Lo hace bien, ¿eh? Ah, pues sí. El Nacho Impostor da el pego, ¿eh? Sí que parece él. Sí que parece, la verdad. Sí que parece él. No nos vemos ya. Bueno, venga, va. Más cositas después de hablarte de Xbox. Por fin, por fin vamos a hablar de Sons of the Forest. Este juego salía el pasado jueves. ¿Hay gente pegándole fuego o qué? Y eso que está a 28, ¿es un acceso anticipado? A 28 euros, es de los creadores de The Forest. Yo veía muchas ganas. ¿De acuerdo? Me llamó la atención porque la semana pasada, no sé si fue lunes o martes. Creo que lo conté aquí. No sé qué jones estaba viendo ya Necro y dijo Necro, a este juego no podemos jugar. Ah, sí, dije, no puedo seguir a la Tommy Heard porque el jueves sale Sons of the Forest y le hemos de dar. Se ve que había expectación. Se ha pegado un pico. Se ha pegado, aquí lo veis, los picos. 414.257 jugadores. Se pegó este domingo, ¿vale? Es el segundo juego que se ha anticipado con mayor pico después de Valheim. En Twitch se cascó 770.000 espectadores simultáneos el día del estreno. En Steam las reseñas muy positivas y eso que lleva 50.000 críticas. Vendió en 24 horas 2 millones de unidades. Oye, gente, estáis jugando guapo, dice no sé qué. Está guapo, ¿no? Este juego está guapo. Podría ser mejor lo típico, pero está guapo. ¿Estáis jugando y tal o qué? Yo he visto contenido. He visto contenido. He visto a Yohuan. Y a ver, también te digo una cosa. Es típico juego de supervivencia, que está guay porque lo juegas con un compañero. Ahora te escuchamos, sí. A ver si no se va otra vez. O sea, yo lo he estado viendo en todo momento y digo, bueno. Ahora va bien, ya va bien, ya va bien. Ya está, ya está, ya va bien. A mí, o sea, es que el tema de The Forest creo que hay que tratarlo un poco diferente, ¿no? Hay que tratarlo un poco aparte. El primer juego yo recuerdo que era, o sea, sería un poco No Man's Sky bien. En el sentido de que una empresa saca un juego, están muy embraguitas. Todo el mundo yo creo que ha visto el crecimiento de The Forest. Todo el mundo ha visto 40 tipos de... Yo prácticamente no he jugado. He visto 40.000 horas de 40.000 YouTube, esos streams diferentes, haciendo castillos, explorando, matando... A mí me gusta mucho, pero creo que lo que sobre todo tiene ese juego es la confianza de su público. O sea, es un juego que ha crecido mucho y sacan la segunda parte que también era esperada porque, por desgracia, el primero, en cuanto a historia, se quedó un poco de aquella manera, pero de contenido súper lleno. Y ahora la gente se ha tirado en masa porque confían en el estudio y es prácticamente repetir la misma fórmula. Sacas el juego bien, más lleno que el primero, pero sacas el juego que le falta contenido y que tiene alguna historia, pero la gente tiene claro que de aquí a seis meses es un juego para volver. Y dentro de un año, vuelves otra vez y te echas otra... Es un juego para tenerlo perenne. A mí me gusta mucho que haya juegos de este estilo y que la gente los respalde porque, coño, te merece mucha pena, ¿no? Es curioso tu visión. ¿Cómo difiere de la mía? Me explico porque dices, es un juego que te lo pillas, te lo juegas y aquí un año vuelves a ver qué han metido y te lo gozas, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo no pagaría un acceso anticipado y más como salió The Forest. Entonces, ¿cómo va a salir eso? Yo, por ejemplo, que lo que dices es totalmente lógico y que mucha gente piensa como tú, ¿vale? Pero yo, ¿qué hago? Lo juego, lo juego, me lo paso una vez y de aquí, cuando vayan arreglando bugs, lo voy retomando cada X meses. Es que dices, joder, cuando lo acabes, avísame, tío, y me lo compro. Yo soy más de los tuyos, Micael. Yo soy más de los tuyos. A mí me cuesta. O sea, que hay gente de todo, o sea, hay para todos los gustos, ¿eh? Hay para todos los gustos. El primer, la trayectoria del primer The Forest, va, hombre, no me estoy equivocando. Fue por ahí, un juego con files, un juego tal. Pues salió a pedos, aquello salió a pedos el The Forest 1. Sí, sí, salió a pedos, pero contenido, contenido, que si exploración, que si contenido, que si crafteo, que si... Y cómo acabó el juego, vamos, nadie puede negar que es un gran juego de supervivencia. Y yo creo que la gente confía en eso. Pero vamos, por ejemplo, ¿cuál es el juego que he jugado yo, Juan? ¿No es el DayZ? El DayZ lo compararía, ¿no? Es un juego que prácticamente durante años en medio tal, parece que va a morir, revive, lo hace... Y al final tiene una legión de gente detrás que al final son los fanáticos de ese género, los fanáticos del estudio. A ver, a mí me parece bien que gente apoye productos así, porque al final... Saben lo que hay, no le piden, joder, pues ha salido roto. No, la gente sabe que es un juego que dentro de seis meses va a tener más, y dentro de otros seis meses va a tener el triple de cosas. Pero entendible totalmente lo que tú dices, Micael, obvio. Ya digo, que hay gente para todo el gusto. Dice, yo el 1 lo gocé como un cabrón, pero tardan demasiado en darle amor, y como el 1, sale roto. De hecho, os he traído aquí un par de vídeos que me han hecho mucha gracia, de Kelvin... Que no sé si es Kelvin o Kevin, que el compañero de inteligencia artificial que tienes contigo, que no diferencia entre las casas de árbol y los árboles normales. Vale, de hecho, lo tengo aquí, esta pantalla es, vale. Aquí lo veis, a ver si escucha. ¡Es que lo muelo a palos! Lo muelo a palos, y esto también... Y esto también, se ve que literalmente es un... Joder, tío, eso es un rato, eh, de jugando, tío. Eso es un rato, tío. El acompañante... A mí que sería la primera vez, sería como... Tú imagínate, es un joderita. Es que sabes, se ve que resulta... Eso, que no sabe mucho, había uno que decía... Dice, nos la hizo a mi compañero y a mí, nos la hizo en la tarde dos veces. Dice, a la segunda, a mi compañero le voló la tapa de los dedos. ¿Te lo puedes quitar de en medio? ¿Te lo puedes limpiar? Se ve que sí, se ve que te lo puedes cargar. Me meo de la risa, dice, Forrest 2077. Sí, o sea, hay cosas que... Joder, hay cosas que... Pero es un acceso anticipado. O sea, el acceso anticipado es el counter, porque no te puedes quejar. Es el acceso anticipado. Claro. Es que te lo haces anticipado, te hacen así los desarrolladores y dices... Es que han decidido pagar 28 pavos por un juego que es por un alfa. Yo me quiero decir, ¿qué hay gente? Es que te ha advertido, ¿no? Sí, 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 no te puedes quejar. A ver, te puedes quejar y sale el precio completo, como lo siempre puedes artilar en el estudio, es con Madduke Street. Eso es que te puedes quejar. Por eso no es acceso anticipado ni nada. Eso es vender un alfa a precio completo. Pero cuando hayas pagado el early este, ya no pagas más, ¿no? No, ya no pagas más. No, no. Y después en el futuro el juego puede salir más caro. Esa es la apuesta del acceso anticipado. Si llega a salir. Esa es la apuesta del acceso anticipado. ¿Qué dices? ¿Me lo voy a pillar? Me lo pido ya. Estas políticas nuevas o esta tendencia de pagar el early access, ¿os gusta? De pagar el early access de un juego y... A ver, para mí la clave del early access, en general, si me apura galleta, es que sepas que va a tener valor de futuro, ¿vale? Si, que tú digas, esto va a petarlo en el futuro. Esto, hay sustancia. Es que hay cosas que salen en early access y tú dices que no va a haber mucho. Es un poco la bolsa, ¿no? Es como los Crypto Bros, pero en Steam, ¿no? Es los Greenlight Boys, como se llamaba antes, el acceso anticipado era Steam Greenlight. Los Greenlight Boys, va un poquito por ahí, los Crypto Bros, los Greenlight Bros. Yo creo que en líneas generales es bastante bonzoña, pero entiendo que para algunos tipos de títulos en particular, pues entiendo que la gente sí que ha puesto un poco más. Yo entiendo que The Forest haya vendido lo que ha vendido porque yo entiendo que es... Un poco diferente a muchos otros juegos. Hace unos años vino Ricardo Ceballos, que es el productor en Novarama. Novarama es... Hace poco sacó Kill Squad, ¿vale? Y creo que ya ha salido de acceso anticipado Kill Squad. De hecho, vino a presentar Kill Squad. Y cuando vino... Es el estudio... Novarama es el estudio que el jefe es Quique de Sánchez Crespo, ¿no? ¿Se llama así? El de los hilos de Twitter. Ese, ese. Bueno, pues el productor de ese estudio, Ricardo Ceballos, vino hace unos años, lo tendréis en FullHP. De hecho, puedo tirar de... ¿Qué es lo bonito de FullHP? Que pongo aquí, Ricardo Ceballos, y se vino el 26 de septiembre de 2019, FullHP 284. ¿Vale? Ese día, ese... Repito, FullHP 264, 26 de septiembre de 2019, jueves. Vino Ricardo Ceballos y habló de por qué habían elegido, con Kill Squad, no hacer como su anterior proyecto, un Kickstarter y hacer un acceso anticipado. Y hablaban de que cuando tú haces un Kickstarter, haces un Kickstarter y haces un vídeo de un minuto, dos minutos, tres minutos, donde el juego no se ve así, lo haces a posta, o sea, lo trampeas, para que se vea lo que tú quieres hacer, por así decirlo, se lo muestras y te la juegas todo. Y el cliente lo que hace es que, la descripción del cliente es, vale, apuesto por él, lo compro, y en dos años cuando esté ya veré cómo es el juego. Pero que si le hago un acceso anticipado, tú tienes que, el desarrollo lo tienes que planificar de otra manera, y tienes que empezar a hacer, por así decirlo, builds jugables, ok. Pero tú, el cliente, o el consumidor, ve el juego y dice, vale, pero no pone el dinero y dice, dentro de dos años nos vemos, no, no, pone el dinero y ya tiene una versión jugable que puede empezar a jugar ya, y de paso te sirve para probar errores y demás. Pero esa es la diferencia, que tú en el Kickstarter pones la pasta y en dos años veremos el juego que ha salido. Y aquí pone la pasta y ya puedes jugar, ya puedes jugar la versión que el subnormal de la creatividad te tira al árbol, pero puedes jugar ya, eso para el cliente es mejor, ellos lo entendían como que era mejor, como que en lugar de dos, toma mi dinero, ya no veremos las caras, es toma mi dinero, dame la versión que tengas en este momento. Y entonces es un poco lo que está pasando con el Kickstarter, yo lo entiendo, es un poco toma mi dinero, apuesto a que este juego, este 28, va a salir bien, este por 28 euros va a salir bien, que me dará más, pero ya de paso ya voy jugando, ya voy jugando a Meforio, voy haciendo mis mierdas, como le pasó a Factorio, que estuvo muchos años, Factorio es el único juego que me he comprado yo en el desanticipado. Y me lo compré porque ya había llegado, me lo compré en el acero 16, ya había llegado a un punto en el que dice, coño, eso es aguay, y recibió muchos cambios. Pero yo entiendo eso de desanticipado, es que por lo menos ya puedes jugar algo, no es como Kickstarter, que era, bueno, por las caras. Sí, sí, sí. Si es por el mismo importe, desde luego, por uno solo tengo fe, y por el otro tengo fe y juego. Exacto. Y ya te digo, te sirve de metatester, te hace publicidad boca a boca si te ha salido bueno en el aceso anticipado, los creadores de contenido pueden streamearlo ya en el aceso anticipado, lo cual te va a hacer que más gente te venga, es que son todas ventajas, aceso anticipado contra Kickstarter. Sí. Ahora, imagino, de aquí hablo desde el desconocimiento, que no es lo mismo salir en Kickstarter, es decir, tengo esto, que hace del juego que tener que el juego evolucionarlo desde versiones jugables, ¿sabes? Que siempre se habla de que implementar cosas en versiones jugables, en versiones en vivo, es más difícil que lo voy a hacer en el juego y luego ya lo saco, lo termino. Ya, a mí te digo, Miguel, que quizás sea también un poco con el paso del tiempo, a ver, metir un poco a la piscina, qué raro, de que puede ser también un poco el caché, ¿no? O sea, un juequito pequeño, un estudio indie que no tenga mucho poder y tal, te monta un Kickstarter, pero un estudio poderoso, un estudio que ya te ha vendido otro producto, te monta un early access, porque te vende la marca, te vende el estudio, te vende su trabajo. En otro, en el que no lo confías, te pone cuatro imágenes, hostia, qué buena pinta tiene este, como este que estamos viendo que va a salir dentro de poco de RPG, que el Star no sé qué, ¿no? Se tiene muy buena pinta. Mira, dice... Pero pues hay otros que no te fías tanto. Dice Rufi, y puedes ver la evolución del juego, que también le da un valor añadido. Te digo una cosa, yo me he pasado mucho tiempo hablando con otro jugador de Factor y diciendo, ¿te acuerdas cuando la versión tal era así? ¿Te acuerdas cuando era esa? ¿Y en el LoL? ¿No habéis hablado con gente diciendo, ¿te acuerdas cómo salió Irelia? ¿Te acuerdas cómo...? Pero el LoL tiene 11 años de parches, ¿no? Cada 15 días. Sí, sí, sí. Las iglesias que hemos visto. Sí. Dice, pero el juego se no puede salir en early, dice Anthony Luigi, no lo vimos ni de narrativo que un survival. Obviamente, pero me refiero a que si tienes la oportunidad de elegir, el acceso anticipado está siendo mucho más atractivo para los desarrolladores. Bueno, más cositas. Ya hemos hablado de Zone of Forest, que lo está petando. Vamos a hablar de Forest Pokken, pero antes de hablar de Forest Pokken, obviamente tenemos un sorteito por aquí, que no sé si será este. Los que hayáis visto es por una consola, lo sabéis. Es lo mismo que el mes pasado, gente, el sorteito. Es otra vez los Razers barracuda y una consola no tiene elegir, porque ayer se celebró el sorteo. Hoy debíamos tener infografía nueva. Sí, es lo mismo, sí. Sí, cucuruchos. Pues lo mismo. Si hemos llegado a 3.000 suscriptores, si nos mantenemos... Bueno, a lo mejor... Ah, mira, 3.150 la PS3. La PS5, ¿qué diablos? Qué listo. Oye, hablando de PS3, que ha salido una nueva versión de PS3. Es increíble. Sí. Correcto a actualizarla. Sí, correcto a actualizarla. Que yo creo que la podéis guardar con más estilo en el armario. Es increíble. PS3. No es broma, ya ha salido una nueva versión. Vamos, yo he visto un par de imágenes por redes. Cuando reworkearon a Cali, una vergüenza que estuvo un año tibiándote invisible con la W, que las torres no le pegaban. Estuvimos un año así. A mí cuando hay gente que me dice, los usuarios no tenéis ni puta idea de equilibrio. Los usuarios nos comimos un año a Cali tibiándote gratis apretando la W y la torre no le pegaba. Así que los 200 años me coméis los cojones. El LOL es que son todo sentimiento negativo. Perdón, gente. Tienen que hablar de LOL. Decía, sorteos suscriptores, aquí lo tenéis. Este mes 3.150, oye, 150 suscriptores más. Literalmente un... ¿Qué es eso? Nada, un 0,5% más que se estamos pidiendo de gente. No, no. Que a Wiki se ponga las pilas. Un 5% más de suscriptores. Vamos, no estamos pidiendo ninguna locura. A Wiki huele a culo ya. A Wiki, a Wiki esa suscripción, ¿de dónde la habrán sacado? La verdad te ha acabado. Esa última regalada, creo. Me he regalado, pero no se la he regalado a Wiki. Me he regalado. Nada más que me quedé. Más rata que Carpanta. Bueno, el Carpanta de los rebotes. ¿Se la regaló Kaquín? Pues seguro, Sergio, seguro. Míralo, ahí está. Kaquín, no le des chuches. No le des chuches a esa gente, hombre. No le deis de comer a los monos. No, no le deis de cacahuetes a los monos. No, yo no fui, ya decía yo. Que a quien es un tío que es un mecena, ¿sabes? No, yo no fui. De invertir su dinero. Claro, te decías más a la clase. No se junta con gente como a Wiki. Bueno, decía. A ver quiénes habéis suscrito hoy, gente. Oye, 20, 25, 30 suscriptores por día. Eh, y esto está hecho, gente. Vamos a ver cómo vamos hoy. A partir de la raid de Nacho, ¿son todos nuestros? No, porque yo hoy he terminado antes. El siguiente dice cuenta impresidente. Así que eso no puede ser de los nuestros. Pero esta sí. Bueno, además, Cita Dark es de los nuestros. Usted, llevamos 57 minutos. Cita Dark es de los nuestros. 23 meses lleva a Titán. A Escacena, que dice esta, para los atractivos tertularos de Full HP. Muchísimas gracias. Titán. Luis, que dice que tengáis todos un buen mes y cargadito de noticias con Full HP. Qué grande. Gracias. Por la suscripción Tetris 7, que también se suscribe. Ayer renové, pero hoy me sale el mensaje del chat. Pero el mensaje así es en lo mismo. Para darle la cara al Luis C. Malo. Grande Tetris. Pajuelo 8, que dice. Pero van a vender más solo en PS5 que si contamos con PC también. Esa es la duda que tenemos todos, Pajuelo. A ver, ahí hay dinero. El que tome la decisión. Que lo saquen. Que se atreva. Eso lo sabrá Square Enix. Big Pomer, dice. Que se atreva. Dice un prime más. Pa' mi gente de Full HP. Gracias por detenerme tantas tardes. Mañanas de crudo, de curro en diferido. Gracias, Big Pomelo. Kialio. Voy para suscribirse con Prime. Once meses lleva ya el titán. Muchísimas gracias, Kialo. Kialio. Hanya Reis. Se ha vuelto a suscribirse con Prime. Dos meses lleva Hanya Reis. Gracias, gracias. Herodotos Square Enix. No, yo solo conozco Squaresoft. Mizuno, que dice. Habrá algo especial para el programa Mil, ¿no? Algo tenemos. No. Algo habrá. Hay que hacerlo presencial. Ya estamos. No, hay que hacerlo presencial. Me recuerdas a Pedro. No, pero esta vez de verdad. O sea, mil programas. Llegar a mil programas es una cifra difícil, ¿eh? Y, además, sin sacarnos el jornal nosotros mismos. Exacto, ahí está, ¿eh? Es mil programas de dar el follón, nada más. De dar el porculo. Sejuanchi Fumeta dice... No, no dice nada. Lleva 30 meses y es un titán. Lleva y es un titán. Yandrax, que ha vuelto a suscribirse con Prime. 26 meses. Muchísimas gracias, Yandrax. Pocholi. Se ha suscrito durante un mes. Bienvenido. Pocholi 27. Muchísimas gracias. Sea Pocholi, sea por Pocholo. ¿De Pocholo? No creo. La mochera. La gente joven. ¡La mochera! No se acuerdan de... No, no, no. La mochera. No se acuerdan de eso. No se acuerdan. No, no, no. Los jóvenes, ¿eh? Los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes. Tú estás en tu trentena ya, ¿no, Nacho? En tu trentena. Yo estoy... Yo cumplo 35 este año. ¡Para la mitad de la trentena! En la mitad de la... Es que Nacho aparenta 29. Sí, 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 sí. El otro día estaba con un colega y fuimos a comprar el tema de retro y me dice, no, tú esto no lo has jugado, no sé qué. Y le digo, ¿pero tú cuántos años te crees que tengo? Y me dice, no, tienes 26, 27. Digo, 26, 27, una polla. Ojalá tuviera yo 26, 27, ¿sabes? Se conserva muy bien, ¿eh? Se conserva muy bien. Y es mayor que el Juste Malo. Es mayor que el Juste Malo incluso. Sí, porque el Juste Malo los cumple este año. O sea, ahora que viene el 75, ¿no? Juste... Juste tiene un año menos que yo, creo que era. Sí, sí, del 89. Juste es del 89, yo sé del 88, sí. Y Galletas y yo del 92. Del 92. Hace un año, tío, que vi a Juste. Tengo muchas ganas de verlo de nuevo. El tío se está poniendo en forma. Está mejor. La verdad que da gusto verlo. Yo lo vi este verano, que vinieron él y... Vinieron él... Y control, ¿no? No, él, Pazos y Eric. Ah, joder. Vinieron a la adrija, así en plan... Fiu, fiu. Y estuve nada, tomando un café un... Tres, cuantos de hora. Y se marchó. Y se marchó. Estaba en él, yo digo, estaban... Ya tu barco, lo llamo. Estaba en él, estaban Pazos y estaba Eric. Me hace sentir mayor. Yo soy del 84. Yo soy del 79, Rufi. Claro, claro, o sea que... Como Xavi, ¿no? Como Xavi Hernández. 25 de diciembre del 79. Como el niño Jesús. ¿Qué onda? Me hace el mismo día que el niño Jesús. Por cinco días no soy del 80. Que me creía que los millennials empezaban en el 80, pero empezaban en el 81. Yo lo digo... Yo pensaba, por cinco días no soy millennial. No, cinco días y un año. No soy millennial. Te quedaste ahí todavía más. Pero me parezco más a los millennials que a la generación X. De la generación X no paro de reñir con ellos. No entiendo y los videojuegos los reventaría. Pero, mis amigos, bien. Decía el sorteo de suscriptores. Ahí lo tenéis. Tenemos nuestro canal de YouTube. El de FullHP. ¡12.100! ¡Suscriptores, gente! Como vamos poquito a poquito ahí. Como vamos rascando. Vamos resucitando este canal. Sí, sí, está más muerto. Pues lo estamos resucitando. Ahí lo tenéis. Dicen, yo soy del 96. Dice ART. Pero mi cuerpo del 56. Eso le pasa a mucha gente. Luego, nuestra cuenta de Twitter. La de arrobita, esto es FullHP. Os dejo Twitter en el que os damos las instrucciones de entrar. De cómo entrar en Discord que tenemos en FullHP para suscriptores y patrones. Y aquí están. En diferentes membresías del Patron de FullHP. 8.016.000, 32.000 y Master Race. Ya sabéis que a partir de 16.000. Todos los días, antes de comenzar el programa, yo subo aquí el PDF que tenemos nosotros, el guión, con las fuentes que utilizamos para informarnos, los vídeos que no podemos poner para comprar en tu chat o los programas muteados. Y noticias que no nos da tiempo a dar. Son las 18.03, así que al menos una noticia más me va a dar tiempo a dar. Y es la de esta gente. Explicación rápida del título, Raiki. Luego te ves el programa en YouTube. Esta gente. O la gente de... La gente de Forespoken, Luminous... Luminous Productions... Luminous. Producciones Luminosas. Producciones Luminosas S.A. Que tras... Bueno, el estudio detrás de Forespoken. Que se creó en 2018. Y Square Enix ha anunciado que a partir del 1 de mayo dejará de actuar como un estudio propiamente dicho y se fusionará con Square Enix para siempre. ¿Te lo traduzco? Dísme. Te lo traduzco. Forespoken ha funcionado tan mal, nos ha costado tanto dinero que vamos a integrar a esta gente y habrá gente que se irá a la calle, por desgracia. En fin. Ya está. O sea, habrá una parte que se integre dentro del estudio y otra parte irá afuera. Los que mandan ya no mandan. Pero trabajaréis. Ese es el resumen. Sin más. Ya está. O sea, es que ese es el resumen. Me da pena, o sea... Me da asco Square Enix. Pero me da pena por la cara. A mí me da pena siempre estas cosas, ¿eh? Y no me voy a cansar de repetirlo porque... Lo que se van a ir son picacódigos que no tienen ninguna culpa. Son currelas como los cuatro que estamos aquí, como la gente que hay en el chat y como todo. Y al final las decisiones las toman de arriba. Es que yo me niego a creer que muchas de las decisiones de Forespoken, que es que son malas y se ve que son malas, son tomadas por el estudio. Es imposible. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Es... Hostia. Son tomadas por el estudio, que no lo son. Es muy posible que no. Yo trabajo con uno, tío. Y es que te digo que nosotros nos damos cuenta al final del feedback todos. Porque si somos 40 personas, más o menos, puedes ver más, puedes ver menos, pero te das cuenta cuando algo falla. Cuando algo falla te das cuenta. Otra cosa es que venga por arriba alguien y te diga... Quiero esto de mundo abierto y quiero esto y quiero lo otro y tú dices... Bueno, pues nada, vamos a... No va a ir bien, pero lo quiero. El juego tiene que ser así. Claro, y yo pago, que para eso soy el de chaqueta. A mí lo que me da por pensar, o sea, el juego salió hace cuatro días, como aquí es que dice, e incluso creo que son cuatro días, y anuncias que te cargas el estudio. O sea, es como lo peor que puedes hacer... Hace un mes y medio salió. Quiero entender que este tipo de noticias casi no llegan a nadie, pero si yo voy a comprarme este juego y me informo Forespoken y de pronto veo una noticia de que se han cargado el estudio, no es buena señal. A ver, en el comunicado, Skolenis dice que, aunque se cargan el estudio el próximo 1 de mayo, van a seguir trabajando en un parche para abordar el rendimiento general del juego, en una actualización para que el juego vaya bien, van a seguir trabajando en ella, que estaban trabajando en ella, y seguirán sacando el DLC Intanta With Trash, cuando lo tengan terminado, que lo tengan planeado para este verano, le van a sacar un DLC. O sea, se cargan el estudio, lo primero que va a hacer esa gente es, la gente que sobreviva al cargamiento, va a ser terminar una actualización para mejorar el rendimiento, terminar el DLC de pago para este verano. Ah, el DLC también. Le toma por culo. Micael, me viene un colega y me dice, oye, Juste, ¿cómo está el Force Pokken? ¿Te llaman Juste tus colegas o te llaman...? No es evidente. ¿Sí? Claro. Pero mis colegas y lo que no son mis colegas, todo el mundo, que no sea familiar mío, que me diga Adrián, todo el mundo me dice Juste. ¿Ah, sí? ¿No te dicen Adrián? No, no. No, y hue hue poco, creo yo. A ver, hue hue, prácticamente nadie. ¿Y a tu hermano también le dice Juste? Es que yo, ahora ya, ahora ya con el paso del tiempo, ya mi hermano se ha hecho un nombrecito, ya todo el mundo lo conoce y tal y cual, pero a los inicios de Spolmaníacos yo le decía que él era Juste aquí, que él nunca ha sido Juste. O sea, mi hermano con 16 años, mi hermano con 16 años, voló de Cartagena. O sea, cuando fue a la universidad, voló de Cartagena y mi hermano era chaval como, pues, jugar, tal. Yo era, yo he sido fútbol player. De los mejores equipos de Cartagena. O sea, a mí me ha conocido todo el mundo de mi generación. Es normal. Colegio grande, mucha gente, guapo. Humilde, sobre todo. Lo juro, digo, vamos a hacer un silencio porque está deseando decirlo. Digo, el hijo de puta, el cabrón, el cabrón, digo, espérate, digo, espérate que me mete la puntilla. Digo, espérate que me va a meter la puntilla. O te va a meter la puntilla otra vez. A mí me viene un colega y me dice, Juste, me dice esto, merece la pena. Y yo le digo, oye, pues a lo mejor lo han arreglado. Tiene algunas cosas que están bien, pero se han cargado el estudio. Mi colega se lo va a comprar porque es la realidad, no le he engañado. Lo han arreglado, pero se han cargado el estudio. Hombre, no espere muchas más autorizaciones. O sea, no espere mucho mimo con el juego. Que no espere mucho mimo con el juego, la verdad. A mí me parece horrible. A mí me parece que lo que han vendido, tipo Netflix, lo que han vendido en los primeros meses es lo que te ha valido y lo que venga a vender. Coño, y los de Stranger of Paradise no los cerraron, tío. De hecho, va a salir el próximo... Lo me ubicaron en la calle. Creo que le meten un DLC dentro de poco. Y eso, piensa que esa gente era los de... Los de Kuwait. Ah. Hostia. ¿No era Ninja Theory? ¿Eso, eso? ¿Ninja Theory es de Kuwait? Claro. Team Ninja. O sea, Ninja Theory... Yo digo Ninja Theory. Team Ninja. Ninja Theory es la de... Es la de los drones. La de los drones. La de los drones, exacto. Esto es Team Ninja. Sí, es que me confundo. Vamos, que... Se me confunde. Que Team Ninja... Otro que tal. El de la mochila y el Dini, o la puta madre que viene. Que Team Ninja es enorme, que esa es otra. O sea, te pones a pensar, pero Team Ninja a nivel de estudio es una cosa loquísima. Loca, loca. Sí, sí. Produce juegos como churro. Y vamos, sin ir más lejos, el próximo sale en tres días. Dos. El bulón, ¿no? Ese tiene buena pinta. El bulón. Que la gente que lo está probando dice que pinta bien. Tiene buena pinta, sí. Ea, dice... A ver si me metieron un correo y tuviera un... La clave o algo, coño. Dice Hakim, dice Hakim, Ea se cargó al estudio del último Medal of Honor a los tres días de sacar el juego y dieron ese día el DLC y dejaron de sacar las actualizaciones a los tres días. A ver, a Ea no lo... A Ea a cerrar el estudio no lo vas a ganar. Como era un juego de toda la vida. Te sacaban el Digimon 1 y si, oye, si estaba un bug que no te dejaba pasar el juego, pues no te lo pasaba. Tú a Ea no le puedes ganar, hombre. A cerrar estudios no le puedes ganar. Y venga, vamos a dar esta noticia y nos marchamos ya que la lleva arrastrado tanto tiempo que ya no lo sé. Dead Space, el remake, ha salido muy bien. Entonces, está Ea, según Insider Gaming, Insider Gaming, perdón, está enviando esta encuesta a la gente que aceptó, ¿sabes lo de que acepto que me enviéis encuestas? Pues es envío de cómo interesado estás en un remake similar, pero para el Dead Space 2 y para el 3. Cómo de interesado estáis. ¿Tú cómo rellenarías la encuesta, galletas? Esta. Yo diría al 2 extremely y al otro no está todo, o sea, polarizado a tope. Pero yo quería deciros un remake no es una oportunidad para hacer un juego que es malo, bueno, porque debería de ser así, ¿no? Porque claro, decía Nacha al principio del programa, de Space 3, no lo queremos, es que no lo quiere nadie, en verdad. Escúchame, o sea, decía, o sea, aquí estoy de acuerdo contigo, yo decía que si te tienes que saltar uno, te saltas este, ¿vale? O sea, hasta ahí llego. Sí, sí, sí. Pero que si lo vas a hacer, hazlo bien. Es decir, a mí, por ejemplo, me dice ahora Capcom que tienes que ir con Resident Evil 5 y el 6. El 5, bueno, va, venga, te lo compro, pero yo, por ejemplo, si fuera Capcom, yo al 6 me haría un remake que me, la versión original, es decir, el juego primigenio, me lo paso por el forro y me quedo... Por el forro, sí, sí, sí. Vamos, y hago una entrega que sea buenísima, que pueda convertirla medio en canon para en el futuro volver a intentar tirar algunas tramas de ciertos personajes. Vamos, yo lo tengo clarísimo, yo lo haría. Y aquí también, aquí haces lo de Full Metal que es Miss Brotherhood, aquí haces el remake del 1, el remake del 2 y luego difieres y que quede el 3 por un lado, que el 3 por un lado, pero tú luego ya, el 3 ya lo haces bien, lo haces bien. O sea, el 3 se cargó el estudio, ¿no? O sea, el 3 van a tomar por culo. Sí, Mystery Hour se fue a tomar por culo. El 3, hablábamos antes de empleados, empleados que se meten en desarrollos. Dead Space es un caso perfecto. Llegó Electronica y esto se sabe. No, no, esto se sabe. Huewe, literalmente, Electronic Arts le pidió a la gente de Dead Space que su título menos miedo, menos survival y más acción. Más acción y más DLCs y los buses. Exacto, ahí está. ¿Y qué ocurrió? Sale mal, sale mal. O sea, no es que le dijeron esto va a ser una mierda. A mí. Hazlo. Eres una mierda. Estoy despedido. A mí no lo conocéis. Siempre que dicen más acción, sale mal. Por favor, metedle más acción. Mal. Resident Evil, Resident Evil, Dead Space y Mass Effect. No, pero es que no se quedáis solos. Es que en esa época también lo hizo Capcom con Lost Planet, que el 1 es bastante bueno. Hostia, el 1 era muy bueno, ¿eh? El 1 era muy bueno y sale después el 2 y el 3 y el 3. Es como... Hay 2 y 3. Hay 2 y 3. Sí, sí. Hay 2 y 3. Yo lo digo. Perdón. Yo lo digo. Uno está bien porque, bueno, puedes traer de nuevo la saga, ganas un dinero, pero si la gente del estudio hace un buen trabajo, yo les daría más poder. Yo no les daría otra mierda de chapa y pintura por muy bien que esté hecha. Yo les daba un puto juego, tío. Si tienen talento... Entiendo que es... Menos trabajo, ¿no? Porque no tienes que inventarte algo que ya está hecho, solo tienes que ponerle una cara bonita y tal, que te la sucurro y tal, pero no es lo mismo como inventarte todas las mecánicas. Pero me parecen malas prácticas. Es que no me gusta porque después tenemos remake de parte 1 de remaster de HD de mi puta madre y después ves como, por ejemplo, también gente como Bluepoint hace unos remaster de puta madre y no les dan nunca un gran título, tío. Esa gente tiene talento, vamos a darle un juego, tío. Que les dieron Shadow of the Colossus y Demon's Souls. ¿Cómo que no le han dado gratitud? No, para que hagan chapa y pintura. Claro. No para que hagan un puto juego ellos. Ah, para que hagan una IP suya. Claro. A lo mejor esa gente puede pasar que a lo mejor esa gente les das una IP nueva y no tienen ni puta idea. Es que yo voy a dar el mayor factor del universo que hace EA todavía que no ha sacado un remake de los juegos del Señor de los Anillos que eran la hostia en aquel momento porque no la han sacado. Los hagan en las. Eso tiene truco. Eso tiene truco. Porque tiene derechos, ¿no? Estamos con los putos derechos de mierda. Es el tema de los derechos. O sea, eso leí hace poco. Además fue el año pasado, a finales del año pasado, cuando se estrenó la serie de Amazon, que salió todo esto y le decía, oye, ¿por qué estos juegos no tienen una puñetera remasterización o un remake que funcionaría de escándalo porque eran buenos juegos? Y tal. Y dijeron, tema de derechos. Ya está. ¿Los derechos los tienen los de Gollum? No lo sé. O sea, no, eso los tendrán, pero me refiero que no se hacen trabajos de eso por tema de derechos. Pues mira, ahí debía estar el pavo del director de combate de Devil May Cry 5, en lugar de estar haciendo el próximo puto Final Fantasy, debería de estar remasterizando los hack en el Ash del Señor de los Jardines, ¿o no? Legolas dando salto, ¿no? Ahora haciendo combos y Ghibli tirando a hechas, ¿no? A la cabeza, ¿no? Y haciendo sellos, haciendo jutsus. Haciendo un combo de 78 golpes con Gandalf. El Ghibli lanzándose así como onda, como onda. Señora, hostia. David Legolas, Mike Craig. Vale, nosotros nos vamos a marchar. Bueno, ya que está galletas, oye, que Mortal Kombat, ya sabemos la fecha del 12. ¿Por qué? Porque se la ha colado en la reunión con los inversores, se la ha colado a Andrew Slavin, el vicepresidente de la estrategia de inversores de Warner Bros., ¿vale? Mortal Kombat 2 llega este año. Galletas, ¿qué cojones va a pasar este año con juegos de lucha? ¿Salís todo a la vez? ¿O no salís? ¡Toda a la puta vez! ¿Qué tal? Y además el Mortal Kombat que es curioso porque el anterior sí, sí, tendrá mucho apoyo y a los tendrá tres años de apoyo y a los dos años dejaron de apoyarlo y se murió, bueno, se ha muerto el juego como dice. Es muy curioso, no sé, están revolucionados, es el año, es el puto año. O sea, va a salir en junio Street Fighter 6, este a los seis meses y a los otros seis meses este que en ocho. Sí. En lugar de espaciarse, Mortal Kombat 11 en el Evo, por cierto. A mí me parece una puta locura que en un año vayamos a tener posiblemente tres de los juegos más, y quito el puede, los tres juegos más importantes de lucha. Sí, o sea, porque Mortal Kombat es discrecional, pero Tekken y Street Fighter, sin lugar a dudas. O sea, y es increíble, todos en un periodo de un año, es de locos, es de locos. Es que lo que digo yo, es que literalmente en un año, desde junio de 2023 a junio de 2024, va a salir Street Fighter 6, Tekken, o sea, Street Fighter 6, Mortal Kombat 12 y Tekken 8. Sí. Es que, es que no, así no puede ser, no, tenéis que... Con el año de mierda que ha sido 2022 para los juegos de lucha, que ha sido nefasto y el impasse hasta junio, 2 de junio de este año, ya te digo que los juegos de lucha, bueno, Barcelona Fighters ha chapado, ha chapado y es un síntoma, ¿no? de esto, pero bueno, que, bueno, bien, bien, en verdad, a ver qué pasa con esto. O no tenéis, o sale todo un trompa. Sí, sí, no, es que los géneros de lucha es más raro. Y en saludo, tenéis para Barcelona Fighters en los próximos, los próximos 5 años, ahora. Otro de golpe. Pues nada, gente, nosotros con esto nos vamos a marchar, hasta aquí FullHP por hoy, la pregunta del día, uy, lololololol, hostia, sí que, ya estamos aquí. ¿Ya estamos aquí? ¿Cómo ya estamos aquí? No, estábriendo lo de, estábriendo adentro. Decía, hasta aquí FullHP por hoy, muchísimas gracias a nuestros patrones, ahí tenéis sus nombres que ya lo he actualizado el día, bien actualizado. La pregunta del día, ya sabéis, quiero saber cuántas horas lleváis al Sons of the Forest, porque vamos a hacer, literalmente mañana, llevamos 7 días, mañana será el octavo, en la semana completa, ponedme en los comentarios cuántas horas lleváis al sonido de fuera y lo que le estáis dando para ver la enganchada padre o no venga, me han acompañado arrobita ganita smd arrobita nacho suscribirse a Manualmol hasta el mes que viene si no me lo cambian si no te no hay gente que aposta quiere que no me lo cambian y arrobita el just bueno hasta la semana que viene ahí estamos nos vemos mañana 17.00 aquí en twitch.tv barra y es por maníacos ya mañana jueves ya nos vemos venga gente chao 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 chao